Música Si algo nos llamó la atención de Turín es que es un espectáculo en sí misma, con sus edificios, sus plazas y los puestos de libros inundando los soportales y galerías. Pero además nos sorprendió lo viva que está la calle en Turín, en gran parte gracias a los muchos espectáculos callejeros que nos encontramos por cada rincón. Especialmente en Piazza Castello y Vía Roma, el bullicio de la gente y la aglomeración de tiendas acompañan a los artistas callejeros formando parte los unos del escenario de los otros. Es imprescindible disfrutar del regalo que nos ofrecen estos artistas y si además vais con niños lo disfrutarán muchísimo y os animaréis a rascaros el bolsillo sin darle demasiadas vueltas. Turín está viva, aprovechadlo y vivid Turín. ¡Horaf 2, 3, 2, 3, 1! ¡Vuelvo! ¡Siempre es deafter iranoughbyane! ¡Tú, 3, 3, 2, 3, 2! ¡Tú, 3, 2, 3, 2... Gracias por ver el video.